Mi Aventura con la Moda Entramos a la tercera semana de competencia en esta segunda fase de Mi Aventura con la Moda Solo tres participantes se quedan y vamos a ver que es lo que sucede hoy con el reto del día Recordemos que cada lunes el reto se debe cumplir dentro del set En tan solo 7 minutos y obviamente la evaluación y puntuación se realiza inmediatamente Ellas muestran el look elegido para el reto Dentro de un momento vamos a conocer cuál es este reto Ya nuestras participantes están listas Andrea Suárez, Marilisi Sánchez y Natalia Navia Son tres participantes que han recibido desde el inicio de esta segunda fase Durísimas, durísimas críticas de parte del jurado calificador Pero que sin duda alguna han sabido dar un vuelco con la puntuación obtenida Dentro de las tres, Marilisi Sánchez es la que se mantiene con menor puntaje en la competencia Vamos a ver qué es lo que sucede con el reto del día Porque recordemos que el puntaje de este reto se pasa hasta el viernes Y el viernes se conoce quién deja la competencia de esta segunda fase de Mi Aventura con la Moda Modera Marilisi, si sufrir el puntaje bajo que tiene ahora Vamos a ver qué es lo que sucede con cada una de ellas El notario me entrega ahora el sobre ¿Qué tal? Con el reto del día, muchísimas gracias, ¿está todo bien? Sí, está verificado, está completamente sellado para iniciar y hacerles conocer el reto que corresponde Perfecto, vamos a ver entonces Dejen mucha atención a todos los detalles de lo que les voy a dar a conocer En esta oportunidad Y recuerden que a los siete minutos es para que ustedes estén ya vestidos hasta aquí en el set Porque si no, lastimosamente no se les va a evaluar Deben ahora cumplir con el reto de Elegir el vestuario adecuado para ir a mirar un partido de fútbol Pero, en aquí las condiciones y la situación en las que supuestamente ustedes se encuentran Se van a la final de un partido de fútbol Siendo esposa de uno de los jugadores Y además tomando en cuenta que serás fotografiada apoyando al equipo favorito A tu equipo favorito, obviamente al equipo de tu esposa El partido comienza a las 16 horas ¿Qué vestuario eligen en esta oportunidad? ¿Les quedó claro? ¿Está todo bien? El jurado calificador está en sus posiciones también listas para poder realizar su evaluación Y observar todo lo que vayan a realizar desde el momento que inician la búsqueda del vestuario Siete minutos corren Siete minutos nada más Para poder elegir Para poder ir a cambiarse Y además volver nuevamente al set Empezamos entonces a la cuenta de Tres Dos Uno Vamos No se olviden de que ustedes son fashionistas De que son observadas en todo momento por el estilo que proponen Las tendencias que ustedes proponen Entonces tienen que ir un poco más allá de lo que normalmente una chica o una esposa se pondría Ustedes son íconos de moda, son un referente Entonces modelos están en la mira en todo momento desde diferentes revistas, de los medios Y además al ser la esposa de uno de estos importantes jugadores También van a estar totalmente en la mira El jurado calificador está observando Veo algunas caritas por ahí De algunas cosas que ya se han seleccionado Me parece que es un reto delicado Porque con pequeñas cosas se pueden cometer grandes errores Pero vamos a ver que tal les va a nuestras tres participantes 358 segundos nos restan Y ya va la primera Andrea Suárez Esa es la primera que parte Natalia también la acompaña Y por último Marilisi Espero que hayan tomado en cuenta todos los accesorios Y todos los detalles Para poder hacer una buena elección Yo quiero preguntarle al jurado Que le ha parecido lo que han visto hasta ahora Lucía Bueno decirle lo primero que yo hubiera hecho sería elegir los zapatos No es cierto Unos zapatos cómodos Porque si vemos vamos a estar en un palco Es importante la comodidad para subir las gradas Para estar luego en la cancha Para tomar fotografías Los dos zapatos más fashionistas A mi parecer no los eligieron las chicas Y eso me deja un poco intranquila No sé que ¿Cuáles elegirías vos? Yo hubiera elegido los negros que tienes allá atrás Los trenzados Los planitos Y también los rojos Lo que se está utilizando ahora tipo gladiador Sí, están muy de moda Y aparte son cómodos Y a la vez fashion Para el evento Tampoco hubiera elegido short Y vi que algunas lo agarraron Espero que no sea su última opción Y no salgan luego con un short de jean ¿Ariel? Coincido con los zapatos Yo creo que lo más importante Es un zapato Que sea cómodo Más que nada Puedo usar también anabelas La verdad que no No logré ver bien las anabelas Porque en sí me llamaron la atención Los zapatos Como los slippers rojos Que vemos ahí También veo un pañuelo Que me hubiera gustado Que lo elijan Ya que es como Una pieza Un detalle importante Dentro de un look Que tengan algo Que llame la atención Marcos Gutiérrez ¿Qué viste? Igual Lo que dice Lucía Me pareció algo Un pequeño error Que como decías vos También Se puede cometer En este tipo de looks Que por lo general Tenés que demostrarte Cómoda Pero fashionista a la vez Entonces es un poquito difícil Ojalá no opten Por el short Luego ya veremos De qué manera También lo utilizan Pero hay varias cosas Que por ejemplo Han dejado Como el pantalón Que tenés ahorita El kimono Que tenés ahí detrás Hay varios looks Y varias Varias prendas Que podés utilizar Y darle un toque fashion Pero a la vez Estar cómoda Este boyfriend Hubiera quedado ideal Se llevaron la bolsita Que habíamos observado Nosotros hace un momento Vamos a ver Si hacen una buena combinación Y si yo igual Coincido con el tema De los calzados Si no puedo utilizar tacos Que es lo que normalmente Nos hace sentir seguras A las mujeres Bueno por lo menos Fijarte en las tendencias Que es lo que se está Utilizando ahora Y dejaron justo los dos Que tanto se están Utilizando en esta temporada Pero vamos a ver Corren 195 segundos Es lo que restan En esta oportunidad Veremos cuál será La decisión acertada En accesorios En accesorios no vi mucho Que hubieran elegido También quizás Me faltaron algunas gafas Pero por la hora A qué hora dije Dieciséis Si daba Si daba muy bien Vamos a ver Qué es lo que pasa Entonces con nuestras Tres participantes Importante además El poder hacer Un buen papel En el reto de este día Porque nuevamente Les recordamos a toda la gente Cada lunes Ellas inician Desde cero la puntuación Y esta puntuación Se pasa hasta el viernes Y se suma Con el puntaje Del viernes Para saber Quién abandona La competencia Estamos en una etapa Difícil Porque ya solo Tres quedan Y para la próxima semana Vamos a conocer Quién pasa A la gran final Desde 11 de diciembre Ingresa la primera Participante Andrea Suárez Ya está lista Con el look Seleccionado Para ir a apoyar A su partido A su equipo Favorito Vamos a ver Nos quedan 135 Y menos segundos Entra la siguiente Natalia Navia También está dentro Del set Y vamos a ver Qué es lo que pasa Con Marilisi Sánchez Recordemos que Marilisi Es la que mayor presión Tiene para este reto Porque se ha mantenido Con un bajo puntaje De no ser Por el bajísimo puntaje Y el rechazo Que recibió Grecia La anterior semana Por parte de Todo el jurado Marilisi Estaba A punto de irse Y ahora sí Ingresa Faltando 102 segundos Lo han hecho bien En el tema Del tiempo Vamos a ver Si lo han hecho bien En la elección Del vestuario Qué errores Antes de poder Saludar a ellas Esperando que termine El tiempo Que se les ha dado Qué errores Se pudieron cometer En esta oportunidad Marco Bueno Justamente Lo que hablábamos Los zapatos Es uno de los primeros Accesorios Que te delimitan A ver Qué es comodidad Y cómo te ves bien Entonces Un zapato cómodo Haya sido la mejor opción De ahí Los shorts cortos Sos una modelo Todas las cámaras Van a ir ante vos Me parece que el short Demasiado corto Es una mala elección Porque las cámaras Van a estar por todos lados Y van a intentar Buscar tu peor ángulo Y fotografiarte De la peor manera Lucía ¿Cuál crees Que haya sido El peor error Cometido por las chicas? Más que nada Es la elegancia Y cómo visten la ropa Estamos hablando De que son las esposas Muchas veces En los partidos de fútbol Se ve ciertas botineras A veces Y ellas no son Unas chicas Que van a llamar La atención De esa manera Ellas van A ponerse En su posición De esposas Fashionistas Inclusive Todas son modelo Entonces tienen que marcar Muy bien En esa pauta Con todo su look Y toda la elegancia Que quieran llevar Ariel En este reto Yo creo que no tenemos Reglas Estamos totalmente Dispuestos a esperar Un buen look De ustedes De ustedes chicas Estamos dispuestos A ver Una buena combinación Muy buen gusto No hay reglas Y espero que no nos detraven Perfecto Y se acabó el tiempo Entonces vamos a Iniciar con la evaluación La primera A ingresar Fue a Andrea Suárez Andrea Mostrale al jurado Que llevas Debajo de la capa Ariel Canejo Evaluación y puntaje Para Andrea Bueno Andrea Estoy viendo Que hiciste una combinación Muy acertada Para vos Me gustó mucho Que hayas usado Esos zapatos La verdad es que Yo no soy Nadie para decirte Si es que vas a aguantar O no vas a aguantar Toda la tarde En el partido De todos modos Me molesta Me molesta el hecho De que estés Utilizando Mismas combinaciones Semana tras semana Pero de todos modos Hiciste una buena combinación Por esa razón Te doy un 4 Pero es la última vez Que te salvaría Por este caso Andrea Andrea inicia Con un buen Puntaje De parte de Ariel Canejo Con este 4 Vamos a ver Que nos viste Lucía Gala Andrea Bueno Creo que Existe bien Al elegir un jean Y unos estiletos Es algo que Muy clásico Te estás manteniendo Como modelo Y como esposa De un jugador De fútbol Lo único Que yo creo Que creo que Conocí con Ariel Es que la combinación Es muy básica Si bien estás Muy bien vestida Para el evento Te falta eso Extra De fachonista Que te hace lucir Y te delimita Muy normal Muy común Entonces no te delimita Como una esposa De un futbolista Inclusive una modelo Faltó un punto Pero igual te doy un 4 De todas formas A pesar de las críticas Se mantiene Con un buen puntaje Vamos a ver Que nos dice Marco Gutiérrez Subirá O bajará Este 4 Andrea Tenés mucho a favor Por tu altura Tu cuerpo Cosa que podría jugar Mucho más Vos fuiste la que Agarró una de las prendas Que me parecían Ideales para este reto Que era el topsito A rayas Y combinado Con un Boyfriend jeans Que agarró Deciré Y nos mostró Con los mismos estiletos Haya sido El look ideal Para este reto Pero vos Generalmente Te vas a lo más cómodo Y lo más básico Que es lo que estamos diciendo El pantalón ajustado Blanco Esta es una combinación Muy básica Y el bolso No me agrada Porque le quita Le quita ese aire Fashionista Me parece un bolso Muy de diario Muy grande Para esta ocasión Entonces Me parece que está Siendo un poco cómoda Y deberías darte Más el reto Y más Tenés más Para jugar Más cosas a favor Por tu altura Y por tu mismo cuerpo Podrías lograr mucho más Yo te doy un 3 Un 3 De parte de Marcos Cierres 11 puntos Para Andrea Suárez En este reto De lunes Gracias Andrea Vamos a saludar A Natalia Navia Que fue Nuestra Siguiente Participante E ingresar La segunda E ingresar Al set Con el look elegido Vamos a ver Que tal le va A Natalia Si es que puede superar Los 11 puntos Que ya ha obtenido Andrea Natalia Mostrále al jurado Que lleva a ti Bajo la cama Lucía Gala Evaluación Y puntaje Para Natalia Muy bien Natalia Elegiste un top Muy acertado Me gusta que estés De diario Pero a la vez modelo Tus zapatos Creo que fueron Un fail total Creo que no No le va al look Eres una modelo Y con esos zapatos Pareces la hija De un jugador de fútbol No la esposa De un jugador de fútbol Lo mismo me pasa Con el short Creo que es un poco ancho Si te hubieras puesto Un jean Te hubieras visto Mucho mejor Porque mal que mal Vas a estar sentada Y todas las cámaras Van a estar Viendo como subís Como bajás Todas las cámaras Van a estar en voz Y se pueden llegar A ver cositas Que quizás No queremos ver Ni queremos que se te vean Por nada más Te pongo un 3 Un 3 Y dice con una puntuación Baja Natalia De parte de Lucía Gala Vamos a ver Que nos dice Marco Gutiérrez Bueno en el caso De Natalia Este era el top Del que estaba hablando Creo que se lo pasaron En Camerino Pero me gusta La combinación Y que haya seguido Con la idea Que yo tenía Que sea un jeans Capaz A vos no te hayas Favorecido El boyfriend pants En pantalón El jeans Sino en short Porque sos bajita Y tenés que Tratar de estilizar Y darte más altura Ese es el reto Que me gustaría Que vos entendás Capaz en este caso Yo haría la excepción Y te calificaría Como un punto a favor De que hayas utilizado El short Porque no lo veo Nada vulgar En vos Por tus piernas cortas Pero haya tratado De estilizar un poco más Con unos estiletos O con algo Un poquito más de taco Y reducir el tamaño Del bolso El bolso me parece Ya demasiado grande Compite Con la proporción De tu cuerpo Pero aún así Me parece Como look Una buena elección Una buena elección De prendas Solamente Los calzados Tenés que tomar muy en cuenta Yo te doy un 4 Un 4 Si te decís Un 4 De parte de Marcos Y vamos a ver Que nos dice Ariel Calido Bueno yo creo que Mis compañeros ya dijeron Suficientes respecto Al vestuario Yo lo veo Muy adecuado La blusa Con el short Que si hubiera sido Ajustado hubiera sido Otro el caso Ahora Que sucede No me molestan Los zapatos Mal que mal No hubiera sido La elección Que hubiera escogido Para vos Pero La combinación Que hiciste De esos zapatos Con esa cartera Yo creo que Ahí te voy a restar Un punto Y un 4 De todas formas Se mantiene con buen puntaje E igual a los 11 puntos Que había recibido Al inicio Andrea Suárez Natalia Muchísimas gracias Vamos a conocer Entonces la propuesta Que nos trae Marilisi Sánchez Aquí está lo complicado Ella tenía un reto doble Para poder elevar El puntaje Vaquísimo Con el que Se habían mantenido Las anteriores semanas A pesar de que hoy No es cierto Inician desde cero Pero vamos a ver Que es lo que pasa Porque semana a semana Ha estado así Al filo De poder retirarse De esta competencia Esperemos que pasa Entonces Marilisi Mostrale al lado Que lleva Se va a poder Marilisi Marilisi Lamentablemente Sos el claro ejemplo De lo que no se debería hacer El short Muy ajustado Se ve la gran diferencia De lo que vos has logrado Con lo que ha logrado Natalia El short Cambia Cuando es un poquito Más ajustado Estos flecos Te dan demasiado movimiento Más la textura Del encaje Este look Es ideal Como para irte Una fiesta electrónica Una fiesta de piscina Pero En el estadio Todo mundo Te empezaría a silbar Y eso sería capaz Demasiado Para una esposa De un jugador Cero elegancia Un uno Wow Recontra La puntuación Para Marilisi No puedo creer Recibe un uno De parte De Marco Gutiérrez Ariel Canido ¿Cuál es tu evaluación Y el puntaje Para Marilisi? Bueno Me apena mucho Sinceramente Me hubiera gustado Que tengas Una mejor elección En la plana inferior La verdad que El top Que tenés puesto No me molesta mucho Me pone en conflicto Ver ese top Con el short Que elegiste Por el mismo hecho Que decía Marco Es muy ajustado Y la combinación Siento que estás vestida Ideal como para ir A un concierto Te verías muy bien Ahí en un ultra O en un coachela Pero para ser la esposa De un jugador De fútbol No es lo acertado El short es muy ajustado La blusa Es muy corta La elegancia No se ve Ni en la ropa Ni en los zapatos Los zapatos Muy parecidos A los de Natalia Le quitan esa elegancia Habiendo tantos zapatos Y tantas opciones Más elegantes La verdad que Me decepciona mucho Recibe un 2 Se te parte De Lucía Y lastimosamente Marilice una vez más Se mantiene Con una puntuación baja La más baja Dentro de Esta semana Iniciando En realidad Esta semana En comparación A las anteriores Participantes Que llevan 11 puntos Marilice Sánchez Se queda solamente Con 6 Y esos 6 puntos Son los que se lleva Hasta este viernes Donde conoceremos Quien debe abandonar La competencia Ahí si que se va a poner Más dura Todavía Dura la tarea Para Marilice Vamos a ver Que es lo que sucede Entonces En mi aventura Con la moda Para este viernes Vamos a dar a conocer Dentro de un momento También Cual será el reto Al que se deben someter Y que deben cumplirlo Ya fuera del set En una tienda En particular Y poder seleccionar El look ideal En 10 minutos ¿De que se tratará? ¿Por qué se trata? ¿Por qué se trata? ¿Por qué se trata? El reto para este viernes. ¿Todo bien con la puntuación de este día? Así es, se ha cumplido con los dos retos establecidos para esta fecha. Y bueno, desea mucha suerte para la segunda etapa. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, presten atención, por favor, y quiero que presten atención a todos los detalles del reto para este viernes. Este lo deben cumplir fuera, lo deben cumplir en una tienda en particular, en tan solo 10 minutos. ¿Y cuál es? Deben elegir el look ideal para ser una maestra de ceremonia. Es la oportunidad de lucirte como maestra de ceremonia de una empresa muy importante que está llegando a nuestro país. En ella se hará el lanzamiento de la nueva marca más famosa del mundo, el vehículo. La invitación para los invitados especiales es a partir de las 19 horas. Estarán presentes personajes muy reconocidos de otros países. Deben lucirse como maestra de ceremonia. Deben tomar en cuenta de que ustedes están yendo a realizar este tipo de trabajo. No van como modelos, van como la maestra de ceremonia, quien dirige el evento. Entonces deben combinar el hecho de ir trabajando y también ser un icono de moda. Además, referente para todos los sindicados que estarán ahí presentes. ¿Quedó claro? ¿Estamos bien? Les deseo mucha suerte. Entonces, gracias chicas. Que les vaya muy bien y ya nos vemos el viernes. Muchas gracias a nuestro jurado calificador por acompañarnos. Es un placer. Y ya estamos pendientes de todo lo que estén presentando. Desde mañana en el bombo verano, tanto Marcos Gutiérrez como Ariel Calido Lucía. Igual nos vemos ahí. Gracias. Doctor, gracias por acompañarnos. Redondario se publica verificando de que todo se realice según lo proyectado. Gracias. Gracias. Hasta aquí llegamos en Mi Aventura con la Moda. Mi Aventura con la Moda.